Qué coraje, tío. Me han terminado una partida, ¿eh? Joder. Partidas de 7, 8 y 9 kills, tío. Perro flauta se mata. Acá es, perro flauta. Y cuando llega al final, por tatadas o por chetouni... Ay, qué coraje. Son partidas corajeras, oye. ¿Una revista? Ay, qué coraje. 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 Sin chaleca no. No, tío. Ah, sin nada. ¿Qué es eso? Chaleco. ¿Ah? No, no. No, no. No, no. Uuuh. Vale. Uh, está bien. Oh, cómo iba el tío este, ¿no? Estoy flipando, tío. Que va full, vamos. Se podría haber ido. No, no. No miras la idea que falta. Estoy flipando. Ahí entiendo. O sea... Yo me he encontrado un casco del 3 y he dicho... Ostras, dios. Primera vez en guiones. Ya es mucho tiempo, ¿sabes? No me he encontrado un chaleco del 3. Tío, pero aquí dos, tío. Y en la otra vez palico 3. Casco del 3. Ver y compensa 2. Joder, hombre. Vamos a hacer eso, joder. Ven. Te tiene la botón. Vaya un... ¡Otro! O la acuso de cheto. Acuso de... Acuso de no el mejor respawn de... A ver... Me casco del 3, tío Buenas, buenas, ¿eh? Casi, casi ¿Un español? Estas cosas pasan, supongo Estas cosas pasan Vale, ahora vamos a ver que tenía el Tatooine Vale, pues me apetece No voy a llegar ¿Por qué se ve así el punto rojo? Se ve que una cruceta Con el A, página, repágina Puedes cambiar, mira A, página Sí, sí cambia Eina por 4 Ya jugada por 6 No, no voy a llegar Otro, uah, este sí que me lleve. Por la nieve. Como que me he hecho webi, ¿eh? Mucha huevix. Y para el otro lado, Fete, ¿qué te digo? El coche este a girar para acá, igual me está salteando. ¿Puedes dirigiréndelo? ¿Puedo? Gracias. Gracias. Y ahora invito a un coche. Te voy a tirar y ahora no hay ni perro. No tengo coche. Lamentable. Lamentable. Yo solo, tío, para pelear contra una gata, tío. Innecesario. ¡Oh! 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 El gato de Rodinger. ¿ Estará muerto o no estará muerto? ¡Gracias! 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 LesP Verteur, ¿verdad Vale? He puesto un Twitter Lo he reportado, pero he puesto un Twitter Vamo, 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 vamo ¡H51! Tío Dios es si ¡Gracias! 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 Sé que hay un arte jaico Creo que estoy buscando un coche Creo que me va a estar esperando ¿Verdad? Veo quién llega antes, tronco ¡Gracias! 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 Hola, Luke, ¿qué pasa, tío? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, no te escondes otra vez, ¿no? Te gusta, ¿no? Mete bien el Geezars, ¿eh? De vez en cuando la mete bien. No, normalmente no, pero de vez en cuando la mete bien. Bueno, me estás sorprendiendo. Yo creo que lo estás haciendo queriendo para poder seguir poniendo malos, ¿eh, Manu? También te digo. Mira, a ver, para compensar un poco. Para que después no parezca estar malo. Este sitio está bien, ¿eh? Este sitio está bien, ¿eh? ¿Qué pasa, Manu, que tú eres 500 de cal y una de arena? Más bien, ¿no? Que lo agradezco, ¿eh? Dando suscrito ya sabes que me puede insultar. No hay problema. ¿Dónde estás, que no te veo, tío? Quiero salir a jugar contigo. Ahí se están. Bueno, sí, se divertan. Bien, bien. Hay que ser divertido, hay que ser más ventas. La ispia me está haciendo... Está marcando la vida, ¿eh? Vale, sigo dentro, ¿eh? Como el tío se me rote esa roca. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ve? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, eh. El Johnny Flexín, ¿qué hace con el follow, amigo? ¡Dos si no cae! 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 Es fatal Es fatal Es fatal Es fatal Ok que no veo ¡Oh! Una estaba hoy, el pollo, tío.